¿Qué es el estadio femenino? Lo fundamental que es que haya un estadio para el fútbol femenino, con CEP, con un vestuario, esto es lo mismo. Estamos discutiendo el tiempo, si se hizo la garita, si hubo que esperar mucho para poner el cemento donde asentarla, que de eso se trata, todo tiene su tiempo. Pero hemos cambiado en estos días, en un par de meses, entre cambiado y haciendo nueva, 75 garitas, esa es la gran noticia. Después, viste, la gente se aferra, es lo mismo que me pasó con la pileta. Ahora, todo barilochense nadó en esa pileta y no había que hacer el skatepark. Hoy que está hecho, todos están muy contentos. Hemos cubierto y hemos contado de las nuevas garitas, hablamos con el ciudadano, pero también escuchamos a los vecinos. Sí, sí, yo lo creo, pero la verdad que la ciudad, nuestro poder ejecutivo, tomó la decisión de un cambio de garita importante, que además tienen dos o tres cosas que son superlativas. Una que, a medida que la cooperativa eléctrica nos autorice, van a tener iluminación. Y después que tienen mantenimiento, que las garitas anteriores eran muy difíciles mantenerlas. Estas tienen mantenimiento, tienen un diseño moderno, tienen un diseño... Yo antes también escuchaba todas las quejas y que las garitas cerradas tienen todo el tema de que parecían migitorios, que pasaba cualquier cosa. Teníamos llamado todos los días. Entonces, a veces las personas nos aferramos a lo viejo sin pensar que lo nuevo puede ser mejor. Yo digo, démosle un tiempo, pensemos cómo va a quedar la ciudad. Esto es un sistema, no es una garita, es un sistema de garitas nuevos. Si Dios quiere, vamos a ir por 350 garitas más. La verdad, es un cambio muy profundo de algo que, como yo digo, y quiero que la gente lo entienda, estamos caminando de ser un pueblo a ser una ciudad. Y eso necesita algunos cambios. Y esos cambios se van a ir dando porque la propia lógica de la ciudad lo va pidiendo. Ahora que justo menciona lo de las 300 garitas más, primero le pido si lo puede desarrollar. Y segundo, antes las garitas de colectivos dependían de la empresa de transporte que estaba concesionada. Ahora ya eso parece que ya no es más así, ¿no? No, eso terminó hace casi 20 años. Estamos hablando de casi 15, 20 años atrás. Ya los contratos viejos de la 3 de mayo, en los últimos no estuvo eso. Así que ni dependió eso. También hace 30 años atrás, 25 años atrás, las calles donde pasaba el colectivo tenía una máquina, la empresa. Eso también terminó hace mucho tiempo, así que eso no está más. Entonces, las garitas ahora dependen del sistema de publicidad, que está dentro del cobro, digamos, de la publicidad, de la licitación de publicidad, estaban las garitas. Bueno, intentaremos con ese mismo sistema de publicidad, intentaremos ver si podemos hacer más movilidad y urbano. Por eso te estoy diciendo que posiblemente en dos años crezcamos en 350 garitas más. Guadalupe tiene, esto parece ser la vecina, casi 1.800 puntos donde para el colectivo. Obviamente no todos tienen garita, pero tenemos que ir creciendo. Entonces estamos haciendo un cambio orgánico, sistémico, dándole uniformidad. Hay que recordar también que somos una ciudad turística. Entonces hay cuestiones que tienen que ser y parecer dentro de una ciudad turística. Y nos parece que el tema de la garita es importante. ¡Gracias!